Música Hermanos, hermanas, paz y bien, con ustedes Fray José María Guerrero en este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina Hoy jueves 29 de septiembre, celebramos la fiesta de estos tres grandes arcángeles San Miguel San Rafael y San Gabriel San Miguel que quiere decir quien como Dios él fue quien venció a Luzbel que desobedeció y quiso ser como Dios Luzbel quiso ser como Dios su gran pecado, la soberbia entonces Miguel el arcángel lo vence y le dice Luzbel, quien como Dios solo Dios es Dios la grandeza de Dios el poder de Dios quien como Dios es el sentido de Miguel Rafael acompañó a Tobía en su viaje la medicina de Dios el Dios que sana el Dios que nos fortalece la fortaleza que da la medicina pero sabemos que Gabriel es la fortaleza de Dios aquel ángel enviado a María Santísima para anunciarle que ha sido elegida desde toda la eternidad para ser la madre del Salvador la madre del Redentor San Miguel nos conecta con Dios en su poder quien como Dios San Rafael nos conecta con la medicina de Dios el poder sanador de Dios no solamente la sanación física la sanación emocional la sanación psíquica poder que se manifiesta que Jesús lo hace presente visible el poder sanador de Dios y San Gabriel la fortaleza de Dios Dios nos fortalece Dios nos da su energía su vitalidad para vencer al diablo al mundo la carne y vivir en ese estado de gracia vivir en ese estado de gracia Gabriel que anuncia a María Santísima que ha sido elegida como madre del salvador para ser la madre del salvador saluda a María con este hermoso saludo alégrate María llena eres de gracia Dios nos da la fortaleza para vivir siempre hermanos hermanas en un estado de gracia en un estado de santidad démosle gracias a Dios por darnos a los ángeles a los arcángeles a los serafines sus ministros en el cielo que nos ayudan a nosotros aquí en la tierra a mantenernos en la amistad con Dios y cumplir lo más importante la voluntad de Dios nos solidarizamos y nos alegramos con todas las paroquias capillas que tienen el nombre de uno de estos tres arcángeles San Miguel San Rafael y San Gabriel y hay algo hermanos hermanas que quiero comentarle y que suelo predicar siempre sobre todo en una en esa en esa parroquia de San Miguel Alcángel aquí en en Santo Domingo en la zona colonial hermanos hermanas van muchos brujos y brujas confundidos por el demonio una devoción a San Miguel que tiene que y luego un contacto con el diablo San Miguel no se le monta a nadie San Miguel no arrastra a nadie por la tierra entonces pidamos a San Miguel que siga venciendo al demonio infernal y a todas las personas hombres y mujeres jóvenes que toman su nombre para estafar para engañar que se conviertan que San Miguel interceda por ellos en el cielo para que conozcan al Dios verdadero y reconozcan que solo Dios es Dios no hay que estarles rindiendo culto al demonio y montándose y cosas raras y extrañas entonces pidamos hoy a San Miguel que interceda por todos los hombres y mujeres que utilizan su nombre para adherirse al diablo adherirse al diablo adivinan y se montan y y grombe bebida alcohólica bailes ese no es el San Miguel de Dios es un ángel caído enviado del demonio que confunde entonces que San Miguel siga venciendo a Satanás y tantos hombres y mujeres que utilizan el nombre de Miguel que se conviertan y conozcan al Dios verdadero la Biblia ilumina tu vida hoy tenemos o estamos ya analizando el Salmo 52 Salmo 52 el verso 4 dice tu lengua igual que navaja afilada ur de crímenes autor de fraudes la Biblia de Jerusalén intitula este Salmo 52 juicio del pérfido es Dios que juzga al hombre pérfido a la mujer pérfida al hombre que hace daño que hace mal a los demás entonces dice Dios tu lengua igual que navaja afilada tu lengua igual que navaja afilada hermanos hermanas cuidémonos ustedes y yo que creemos en Dios cuidémonos ustedes y yo que creemos en Dios que somos discípulos y discípulas del maestro de la verdad Jesús de estar ofendiendo a los demás con la lengua de estar hablando mentira improperios ofender a los demás con la lengua tu lengua igual que navaja afilada que hace daño que hiere que corta que destruye pidamos perdón a la luz de este salmo de tantas veces que hemos ofendido a Dios que hemos ofendido a los demás con la lengua mentira calumnia violencia verbal pidamos perdón y como siempre decimos hermanos hermanas que utilicemos que el Espíritu Santo nos dé siempre la palabra oportuna en el trato con los demás que el Espíritu Santo nos dé siempre la palabra oportuna el lenguaje adecuado en el trato con los demás pidamos esa gracia hermanos hermanas y arrepintámonos arrepintámonos de tantas veces que ofendemos a los demás con un lenguaje inapropiado que ofendemos a los demás con un lenguaje ofensivo violento el esposo que ofende a la esposa con un lenguaje inapropiado la esposa que ofende a su esposo con un lenguaje inapropiado los padres que ofenden a sus hijos con un lenguaje inapropiado los hijos que ofenden a sus padres con un lenguaje inapropiado ofendemos a los demás con un lenguaje inapropiado entonces hermanos y hermanas pidamos la gracia al Espíritu Santo que nos dé el lenguaje correcto la palabra oportuna en el trato con los demás entonces el Señor corrige al pérfido corrige a la pérfida y le dice tu lengua igual que navaja afilada que ofende a los demás y hurde crímenes, autor de fraudes Señor corrigiendo al hombre perverso a la mujer perversa que no se arrepienten pero Dios busca su arrepentimiento cuando Dios nos habla así hermanos y hermanas no es para hacernos sentir mal sino para que nos arrepintamos como dice hermosamente el profeta Ezequiel Dios no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva Dios te está hablando a ti hermano te habla a ti a través de la palabra del Salmo 52 verso 4 tu lengua igual que navaja afilada transforma esa lengua es un instrumento de luz, de paz de transmitir paz, alegría una palabra adecuada, oportuna hurde crímenes crímenes, hace daño autor de fraudes fraudes hermanos y hermanas utilicemos la lengua ese órgano tan importante que nos permite la comunicación con los demás utilicemos la lengua para hacer el bien para transmitir paz para comunicar siempre una palabra oportuna una palabra de aliento una palabra de vida que el Espíritu Santo nos ilumine siempre hermanos y hermanas y que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones y nos transforme adoramos adoramos a Jesús en espíritu en verdad adoramos al grande adoramos al poderoso al Dios con nosotros al Emmanuel de Dios Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro hermanos y hermanas les invito a un profundo silencio un silencio de adoración un silencio de adoración adoremos a Jesús presente sustancialmente presente en la hostia consagrada un acto profundo de adoración quedémonos en el silencio y adoremos al Hijo del Dios vivo que está presente en tu hogar a través de Televida en la plenitud de su poder de su divinidad de su amor miremos a Jesús y adorémosle con el corazón Espíritu Santo ven en nuestra ayuda no sabemos cómo orar no sabemos cómo adorar enséñanos oh Espíritu Santo tú que escrutas las profundidades de Dios ayúdanos a adorar al Verbo Eterno del Padre en Espíritu y en verdad y en verdad Gracias. 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 Espíritu Santo Eterno, conéctanos con nuestra esencia y permítenos adorar al Verbo Eterno del Padre, presente en la hostia consagrada, en espíritu y en verdad. Gracias. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en Ti confío. Jesús, en Ti confío. Jesús, en Ti confío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!